Vinimos un día martes, lo que fue, un día martes a la mañana, vinimos, retomamos el campo y hicimos las carpas, hicimos el rancho de la Resistencia, el Movimiento Campesino de Córdoba, las tierras. Reclamamos que... ¿Que lo devuelvan las tierras? Sí. Las tierras son nuestras. Somos los campesinos, los dueños de esta tierra, somos nietos del indio que mataron a esta gente de mierda. Nos mataron algunos y usurparon nuestra tierra, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesitamos las luces ni los lujos de la ciudad. Tenemos fuerte esperanza, no paramos de luchar, sabemos lo necesario, nadie nos va a gobernar. Vivimos agradeciendo a la tierra lo que nos da, y en el sin volar nos vamos a quedar, para globalizar esta lucha popular. Y en el sin volar nos vamos a quedar, para globalizar esta lucha popular. Y si algo bueno hacemos nosotros ahora, que los rescaten ellos, para que sigan luchando por esas cosas. Y sigan defendiendo esas cosas que nosotros estamos luchando, para sus hijos también. Y bueno, así, y cada uno vive en libertad. Gracias. 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 Gracias.